Sigo, mira, mira, el otro te pone a ese lado y comienza a golpear, ¿ves? Mira, mira, cómo le golpea, no hace nada y comienza a golpear. Grábalo, grábalo, grábalo. 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 Por la hueva le pega por la espalda, por la hueva. Por la hueva le pega por la espalda. Por la hueva le pega por la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!